Vaya uno de 1900 Pues vamos a ver Este es oficialmente Mi ingreso a las partidas De 1700 Con gente de 1700 Así que Voy a hacer Lo mejor que pueda Tarda en conectar esa sala Tiene lag Ok Con las 11 estuvieron saliendo Ya valimos Pues vamos a darle Voy a hacer lo mejor que pueda Y luego Midgard Espero que mis dedos No sean tan torpes en esta ocasión Escobo Esh Yushi Mok 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 que es héroes con los daños a unidades míticas y así se llenó rápido la sala es solamente publicando como tal dos contra dos que darle prioridad a la creación de aldeanos yuji búrre scopos herjos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias, gracias No Dirección incorrecta ¿Qué cree dos? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más szczer! ¡Más hita! ¡Más ¡Más hita! y luego este escinge ¡Suscríbete! 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 ¡Sí lo sé, pero no tengo recursos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye que el verde se recuperó! ¡Gracias! 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 Va a ser un tanto inútil ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!